Es parte de la política que nosotros buscamos, es un proceso, no es un proceso que se desarrolle de un día para el otro, pero la política hoy nos está demostrando que ya están comprando el producto de San Rafael desde Rosario, por ejemplo, cuando le estamos haciendo una apuesta importante por parte de la Dirección de Turismo en cuanto a los vuelos. Esto sabemos que va a durar hasta el mes de diciembre, pero gestiones que se han hecho en Buenos Aires, que lo ha hecho el Intendente hace 15 días, que vino de la Ciudad de Buenos Aires, gestiones para que se puedan seguir manteniendo los vuelos, mostrárselo con número a la gente de Aerolíneas y decir, muchachos, San Rafael es una potencia, San Rafael hoy se puede conectar con el centro del país y con el norte a través de este vuelo, lo necesitamos porque esto se vende. Es más, para que tengas una idea, una de las cosas que se le solicitó fue mantener el vuelo, ampliar la banda negativa, las tarifas de San Rafael, si vos comparás con años anteriores, la verdad que San Rafael es un destino caro para viajar en avión, pero se sigue consumiendo y si vos me dices esto con la banda negativa, esto te permite sacar una realidad, que el vuelo no da pérdida, al contrario, el vuelo es súper rentable para la empresa, hoy lo que le estamos pidiendo es que nuestro destino tiene que competir a la par con nuestro destino, el caso es de Mendoza, Mendoza tiene una tarifa especial, San Rafael es más caro. Hoy vamos por la misma tarifa, vamos por ampliar la banda negativa, vamos por el cambio horario de los vuelos, los vuelos sabemos que al llegar al mediodía nos complica tanto a los sanrafalinos que vamos hacia Buenos Aires, como a aquellos gente de Buenos Aires que vienen a San Rafael cuando llegan a mitad del día, no se le puede vender excursiones por día completo, o sea, ya tenemos un día perdido en ingresos en cuanto a actividades, hoy vamos por la mañana para el cambio del horario también. O sea, son medidas que se vienen realizando, estamos esperando la respuesta de la empresa, pero se lo hemos mostrado con número. Yo creo que entre todos, si nos ponemos de acuerdo, San Rafael desde ya, como todos sabemos, que tiene un potencial enorme, bueno, hay que aprovecharlo. Gracias. Gracias.